Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar un recorrido en bicicleta por algunas calles del centro de la Ciudad de México. Vamos a empezar por la calle de Isabela Católica y vamos a llegar, bueno, todo reforma hasta llegar a Chapultepec y regresar al Zócalo. Espero que les guste el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Gracias.